Cuando te dicen que tienes uno o dos cánceres, en mi caso, y las cosas no van bien, pues tienes el principio de realidad, que es el que yo aplico, y hay otras muchas personas que descubres en este camino que aplican otro tipo de formas de enfrentarse, desde la negación, el rechazo, la depresión, y todas son buenas, siempre y cuando te sirvan a ti mismo. De alguna forma, esto me permite ahora sentir ese privilegio de que la vida no tiene nada que ver con el número de años que vives, sino con la forma que la vives, y que la muerte no es un problema si has vivido antes, la muerte es un problema si no has vivido, claro. Disfrutarla, sentirla, sumergirte en ella, llorar, reír, protegerte, abrazar, me gusta mucho abrazar, ahora no se puede abrazar, desde la pandemia, y no sé, es vivirla, es vivir tu camino, es lo que decíamos antes, ningún camino es mejor que otro, simplemente elige tu camino, bueno, no se elige, el que te toque, sobrevive en él y trata de acumular regalos que al final puedas pensar, bueno, esto ha merecido la pena.